¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Y la pelea es! ¡Y la pelea es! ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo unido! ¡Con lucha organizada! ¡Victoria Popular! ¡Con lucha organizada! ¡Buenas tardes, compañeros! Señores de la prensa, la importancia del debate, de las ideas, la importancia de haber discutido democráticamente de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, y de haber compartido con ustedes en este escenario el diagnóstico frente a la situación política y social que vive el país en la que el Gobierno Nacional ha intentado imponer un contrato minero y que a la Asamblea de Diputados le corresponderá actuar en favor de la Nación, nos llevó en el día de hoy a discutir el escenario en la cual consideramos que después de cuatro horas de debate entre nosotros, donde la participación democrática que siempre ha imperado en el movimiento social, en las organizaciones sindicales, en los gremios, en representación de la Nación Panameña y de los trabajadores, definimos, uno, que el día lunes 11 realizaremos una acción de piqueteo a nivel nacional en todas las instalaciones donde tengamos representación y en las comunidades organizadas, aglutinadas en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, como respuesta a nuestra posición en defensa de la Nación y en rechazo al contrato minero, dos, realizaremos piqueteos en la Presidencia el día miércoles 13 donde estaremos comunicando a todas las fuerzas sociales a que se acerquen a la Presidencia de la República en el parque que está frente a la Presidencia para que hagamos uso de los derechos y exigirle al Presidente Nito Cortizo que él está obligado y comprometido con este país a rechazar ese contrato y por eso estaremos haciendo presencia masiva frente a la instalación de la Presidencia de la República el día 13 el viernes 15 hemos definido en la Embajada de Canadá hacer también un piqueteo y una concentración en la 5 de mayo como un acto cultural con los jóvenes rechazando el contrato minero también estaremos concentrados en la Asamblea de Diputados cuando reinicie el primer debate frente a la Asamblea de Diputados exigiendo que cumplan con su rol de representante de la Nación y defensa de nuestros intereses a los llamados diputados padres de la patria así que estaremos allí en el momento que inicie o se reinicie el primer debate convocaremos una gran marcha si ese primer debate decide pasarlo al segundo debate para que el movimiento sindical el movimiento social las comunidades organizadas participen de esta acción que estamos convocando si a ellos se les ocurre pasarlo al segundo debate porque estamos exigiendo que sea que ese contrato muera en su cuna y que los diputados jueguen su papel en favor de la Nación Panameña que el comité jurídico se reúna con la coordinación de la alianza para definir las acciones que podemos llevar a cabo legalmente que la huelga que posiblemente deba llamarse en su momento comience en las organizaciones a crear las condiciones para que podamos lograr una huelga efectiva en el momento que consideremos importante y que las condiciones estén dadas producto de la situación que pueda generarse en el país y que el gobierno nacional impulse este contrato estaremos alerta frente a eso pero el llamado es que debemos trabajar la conciencia de los trabajadores y las comunidades para garantizar que si se llega a dar esa huelga es producto de la irresponsabilidad de un gobierno que no está respondiendo a los intereses de la Nación estos son los puntos que hemos definido democráticamente en estas cuatro horas de debate donde se ha dado un informe de la acción de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y nos llevan a las conclusiones que hemos anunciado compañeros queremos reafirmar que los piqueteos en la presidencia de la República y en la Embajada de Canadá son en horario de las 12 del mediodía así que reafirmamos esta condición para que quede bien definida nuestra acción de aquí en adelante con las fechas indicadas gracias compañeros sin luchas sin luchas y la pelea es y la pelea es un pueblo unido un pueblo unido con lucha organizada victoria popular con lucha y la pelea frena de eso noticias con lucha y la pelea sin lucha por la으면 y la pelea y 中 porque season